Hola, soy Andrea Giralde Hayes y te doy la bienvenida a este primer vídeo de ideas claves de la unidad 4 de habilidades para la vida y alfabetización emocional en contextos educativos. En la novela titulada Matar a un ruiseñor de Harper Lee, el protagonista Atticus Finch enseña a sus hijos que no se puede llegar a entender realmente a una persona hasta considerar las cosas desde su punto de vista, hasta meterse en su piel y caminar en sus zapatos. Con estas palabras, el autor se está refiriendo a la empatía, uno de los ingredientes fundamentales de la inteligencia emocional y pieza clave en las relaciones que puede definirse como la habilidad para sintonizar y comprender el universo de otra persona, o dicho de otro modo, la capacidad de ponerse emocional y también cognitivamente en su lugar, intuyendo lo que siente, imaginando lo que piensa, comprendiendo sus intenciones y prediciendo sus comportamientos. El objetivo de la empatía es llegar a comprender las emociones y las razones del otro. El camino para conseguirlo es la comunicación empática. Hablamos de una forma de comunicación en la que toda nuestra atención está centrada en nuestro interlocutor, en lo que dice y lo que no dice, evitando emitir juicios de valor, dar consejos, tranquilizar o explicar nuestro punto de vista. En otras palabras, no se trata de ti, sino de la persona con la que te estás comunicando. Aunque la empatía es innata, los seres humanos desarrollamos gradualmente esta habilidad. Por tanto, existe siempre un margen de mejora que puede darse a lo largo de la vida si nos ejercitamos de forma continua. La escuela y otros entornos educativos ofrecen espacios privilegiados para conseguirlo, ya que las ocasiones para relacionarse y aprender los unos con los otros y de los otros son infinitas. Ahora bien, ¿por qué debería la escuela ocuparse del fomento de la empatía? Entre otras razones, porque la empatía es la base del respeto mutuo y de la coexistencia pacífica y el altruismo. Y porque algunos estudios indican que niños y jóvenes están perdiendo estabilidad, lo que supondría mayores niveles de infelicidad y más dificultades para la convivencia en su vida adulta. Por ejemplo, en una investigación de la Universidad de Michigan realizada con casi 14.000 estudiantes universitarios, se observó que estos tenían un 40% menos de empatía en comparación con grupos de estudiantes similares en las décadas de 1980 y 1990. Para Michelle Borba, psicóloga educativa y autora de un libro titulado ¿Por qué los niños empáticos tienen éxito en el mundo del todo sobre mí? El aumento del narcisismo y la pérdida de empatía son las razones que explican por qué esa misma cantidad de estudiantes universitarios sufren depresión o problemas de salud mental. Ante estas estadísticas, cabe pensar en la escuela como un espacio de prevención privilegiado. Así se ha hecho, por ejemplo, en Dinamarca, uno de los países del mundo donde las personas son más felices. El valor otorgado al desarrollo de la empatía en niños y jóvenes llevó a las autoridades en 1993 a formar a los docentes e incluir una hora semanal específica de este tema como parte del currículum nacional entre los 6 y los 16 años. En estas clases, los estudiantes hablan de problemas individuales y colectivos. Puede, por ejemplo, que alguien esté siendo ignorado o acosado por otros compañeros o que exista algún desacuerdo que no puede ser resuelto solamente entre las partes implicadas. Todos los miembros de una clase aprenden a reconocer e interesarse por las preocupaciones individuales y grupales y a ponerlas en perspectiva. Los problemas de los docentes también forman parte de estos encuentros y, como comenta uno de ellos, como profesor, tienes la oportunidad de reflexionar sobre tus propios esfuerzos para crear un ambiente de aprendizaje inclusivo en el que los alumnos puedan progresar y disfrutar. Pero antes de pensar en cómo enseñar empatía, hay un paso previo. Desarrollar nuestra propia empatía como docentes. Son muchos los profesores que, en uno u otro momento, se plantean la necesidad de llegar a ser más empáticos a fin de conectar y comprender mejor a sus estudiantes. Y es que, en gran medida, esa conexión es la que facilita y posibilita el aprendizaje. De hecho, muchas investigaciones demuestran cómo los estudiantes aprenden mejor cuando pueden establecer relaciones positivas con sus maestros y sus pares y modelar la empatía en el aula, creando un espacio estimulante y seguro, es la mejor manera de promover dichas relaciones. Como docentes, no podemos aspirar a tener un impacto positivo en el crecimiento intelectual de nuestro alumnado sin involucrarnos también en su desarrollo emocional. Un profesor empático siempre será capaz de forzarse para propiciar una relación cercana con sus estudiantes. Solo desde esta relación podremos ver cambios positivos en el comportamiento y el rendimiento en el aula. Son muchos los ejemplos, dentro y fuera de la escuela, que demuestran que es posible entrenar y desarrollar la empatía. Sin embargo, a pesar de los numerosos estudios realizados sobre el tema, aún quedan preguntas por responder. Nosotros nos formulamos la siguiente. ¿Es la empatía un prerequisito crucial e indispensable para mantener relaciones saludables entre todos los miembros de una comunidad educativa? ¿Saben los docentes demostrar su empatía y utilizarla para comunicarse mejor con las personas que le rodean? ¿Puede un docente con un nivel limitado de empatía estimular el desarrollo de la empatía de sus estudiantes? ¿Qué estrategias podemos utilizar para que nuestra comunicación sea más empática?